¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. ¡Qué buena música para comenzar! 33 grados, la máxima probable para este día, porque ayer la elección estuvo cantente y el termómetro lo está reflejando. ¿Cómo amanecieron? Si no se derritió ayer, hoy día tenga cuidado porque no pasa. Oye, 33 grados en el día de hoy, y ayer tuvimos una jornada infartante y la carola siguió infartante porque tuvo cumpleaños. Así que, además, la celebración y las elecciones, mucho que conversar, desmenuzar, esta mañana vamos a tener... Yo no sé por dónde partir. Bueno, yo tampoco, yo creo que Parisi. Yo creo que si así tengo que agarrar todo, digo Franco Parisi y el fenómeno para partir. Bueno, esa es una de las cosas, pero pasaron muchas cosas importantes, yo creo, en poco tiempo. Yo creo que una de las cosas trascendentales es que Chile va a tener que volver a conversar, que las dos candidaturas que ganaron. Bueno, en mayoría relativa gana José Antonio Kast. Le sigue Boric, los separa solamente dos puntos, va a haber una segunda vuelta realmente de infarto. No, vota a vota. Y ambos van a tener que modificar su libreto. Pero una carrera que empieza desde cero hoy, podríamos decir. Pero fíjate que a mí lo que más me sorprendió fue la participación. Después de que estuvimos toda la mañana viendo filas eternas, gente... Yo de verdad pensé que no te íbamos a decir que habíamos tenido una participación que había arrasado en el país. Y no. No, yo ahí reconozco que me caí como guatapica. Yo también decía, oye, estábamos haciendo una participación histórica y no. No, estábamos equivocados. Lo que pasa es que como era tan grande el voto y tantos participantes, era muy lenta la jornada. Incluso reclamos de gente que no alcanzó a votar. Y efectivamente no era que votó más gente que la de la elección anterior. Muy similares, prácticamente lo mismo. Participación no es lo mismo que aglomeración. Ayer pasó algo que no había pasado nunca. Hubo gente que se quedó sin votar. Entonces va a haber que revisar aquello. Porque hubo mucha polémica. Algunos locales donde se cerraron las rejas. Había gente esperando el CERVEL por una parte diciendo, la ley lo que dice es que mientras haya fila deben ser atendidos. Entonces hubo varios fenómenos que analizar de cara a la segunda vuelta. Claro, es que en Puente Alto habían abierto la puerta. Claro. Las cerraron después a las seis y cuarta. Dijeron, no queda nadie, no queda nadie. Y después llegó otro grupo y ya habían abierto las bundas. Y la explicación era que por eso no habían podido votar. Claro, y lo otro que se hablaba también es porque, digamos, lo que se hablaba justamente en ese minuto cuando tú dices, Mari, es que claro, cuando había una aglomeración de gente ahí sí las habían querido abrir, porque eran muchos. Otros decían, claro, porque aquí somos tres o cuatro, no las quieren abrir. Y es lo que realmente decía la ley. También se conversó bastante en pantalla durante la jornada de ayer. Es un gran análisis que hemos estado revisando. No, ha sido. Yo creo que estamos todos sorprendidos. Y como tú decías, se parten de cero las candidaturas, cambian libretos. Hoy día nadie puede descansar. Si alguien quería dormir fiesta en el día de hoy, bajarse el día libre, olvídalo a los candidatos. Y por eso vamos a estar en el comando de cada uno. A ver, bueno, de hecho tenemos imagen en vivo. Ya vamos a estar con nuestros equipos. Pero de hecho están, por ejemplo, en el lugar que va a llegar el candidato José Antonio Kast, el ganador con mayoría relativa de esta primera vuelta en Calera de Tango. Y también, entiendo que ahí está Rafa Danegas, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a estar en el comando de Gabriel Boric con Natali Catalán, que ya está preparada para ahí contarnos a qué hora llega el candidato, qué hay preparado. Hay un primer discurso en el día después de... Ayer fueron largos los discursos de los candidatos, ¿ah? Tarde y largo. Sobre todo el de José Antonio Kast fue bien prolongado el discurso. Y el de Gabriel se demoró bastante, el de Boric y más corto. Pero yo les decía, si tuviera que elegir a Ale ya por dónde partir, yo iría Franco Parisi, porque efectivamente fue el fenómeno y, ojo, el que probablemente destina la elección presidencial. ¿Qué pasará ahí? Portadas, por ejemplo, el diario El Mostrador dice elecciones presidenciales, partido de la gente. Celebró tercer lugar de Franco Parisi. Impresionante este tercer lugar. Y además, con siete candidatos que ganaron al Parlamento. O sea que yo insisto, que si alguien andaba buscando un libreto para la nueva serie de las plataformas digitales, acá está. No tiene que ir más lejos, porque viene que no. Cuando tuvimos un contagiado de COVID justo antes de las últimas dos semanas. Y cuando ahora, ¿quién te iba a decir que el candidato que no pisó el territorio nacional, que hizo campaña a través de redes sociales, en definitiva, iba a tener tercer lugar? No, es que es increíble. Pero no solamente en tercer lugar, él, ¿eh? Él obtuvo el Partido de la Gente siete diputados. Y por la configuración del Parlamento, que ya vamos a hablar de eso, porque es muy interesante cómo quedó el Parlamento con el que va a gobernar quién gane, Franco París y el Partido de la Gente sacan siete que podrían virimir. Total. Y van a tener que conversar para ser mayoría. Oye, absolutamente. Y nuestra dupla de compañeras, Zunino Villegas, ayer conversar... Venegas, digo. ...tuvieron que conversar con Franco París y a quién apoyaría en segunda vuelta. Mira, visionarias las chiquillas se lo preguntaron y eso fue lo que dijo. Pensando en estos votos, si usted no pasa a segunda vuelta, ¿usted va a apoyar a alguno de los candidatos que pasen a la segunda vuelta? Mire, nosotros lo definimos hace mucho tiempo esto. Nosotros creemos la democracia digital del Partido de la Gente. Nosotros le vamos a mandar la pregunta a nuestro adherente. ¿Usted quiere votar por el candidato A, candidato B, no votar o bien libre decisión? Ya. Nosotros creemos la democracia. Nosotros no creemos en este sistemita que tienen los partidos de izquierda y derecha que baja el presidente, el partido dice, y todos a votar por tal cosa. No, yo quiero más democracia y quiero más democracia. Entonces, para entenderle, en esa encuesta, si los partidarios dicen hay que apoyar al candidato A, ¿lo vamos a ver a usted haciendo un llamado a votar por ese candidato? Yo soy parte de un colectivo. Ya. Mi llamado, usted es el mismo llamado que va a ser los 45.000 seguidores del PDG. Ya, o sea, eso termina siendo esa decisión, una decisión vinculante. Y si la gente dice que apoya a tal candidato, usted va a sumar con su apoyo a ese eventual candidato a la segunda vuelta. Obviamente, sino, mira, nosotros creemos la democracia y un proyecto colectivo. Nosotros no andamos solos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Que sea participativa la democracia y no una democracia elitista. Ya, o sea, que vamos a tener una elección digital de nuevo. Sí. Como no hemos tenido casi ninguna este año. Vamos. Oye, sacó alrededor de 900.000 votos. ¿Y lo de Franco Parisi por qué sorprende? Porque, y aquí creo que todos, yo no sé si algún analista previó ese resultado para Franco Parisi. Medios, todo el mundo. ¿Qué hay detrás de la mucha gente que votó por Franco Parisi? Un candidato que no ha pisado el territorio nacional, que no ha hecho campaña acá, que usó las redes sociales, que también ha estado en el marco de polémica, con deuda de pensión alimenticia, con problemas con la justicia, y así todos sacan tercer lugar. Yo te lo pregunto al revés. ¿Qué hubiera pasado si Franco Parisi pisa Chile y hace campaña en terreno, además de la digital? ¿Qué hubiera pasado si Franco Parisi no debiera, supuestamente, 200 millones de pensión de alimento? ¿Cuál hubiera sido el resultado? Si este resultado es impresionante, en el norte. Norte grande y norte chico. El norte grande y norte chico salió primero. De verdad que este es el fenómeno del momento que vamos a ver a quien apoye, quien logra conquistar, porque ayer los dos candidatos que salieron para la segunda vuelta y ganaron la segunda vuelta, que es Boris Chikas, le hicieron quinoa. Demostró full que el teletrabajo se engorda. Es una eficiencia increíble. Vámonos para la cama, chiquillos. Hay que decir, esto ha sido un fenómeno post-pandemia, aunque todavía estamos en pandemia a nivel internacional y, de hecho, los medios internacionales destacan o, digamos, titulan con esta situación también, porque yo no sé si hay otro caso como este. Por eso te digo, el que necesita el guión, acá está. No, pues, inédito. No, es increíble, de verdad. Mira, queremos sumar a esta conversación a la Nathalie Catalán, quien está en el comando de Gabriel Boric, y vamos a estar en los dos comandos, porque, Nathalie, cuéntanos tú, ayer un guiño ahí a los votos de París. ¿Irá por esos votantes? Claro que esos votos son esenciales, chiquillos. Acá estamos hablando de más del 12% de una votación completamente sorpresiva, como ustedes señalaban. Nadie esperaba que, de manera virtual, un candidato haciendo campaña fuera de Chile, quedara terceros operando incluso a Sebastián Fichel y a Jasna Proboste. Desde la oposición ya algunos están dando su apoyo a Gabriel Boric, lo decía Jasna Proboste, hay que evitar que avance el fascismo, decía ella en su discurso, también Marco Enrique Sominami, entonces esos votos podrían estar ya algo conversados con esta parte de la oposición y por eso es tan gravitante que va a pasar con los votos del partido de la gente. Gabriel Boric ayer hizo un discurso, pasaba después del discurso justamente de José Antonio Caz, esperó que él hablara primero, hizo un guiño a aquellos votantes, habló de ser humildes en el trabajo que se viene a continuación y también de avanzar y de, sobre todo, de escuchar, haciendo un guiño justamente a este electorado tan importante que no solamente dejó en tercer lugar a Franco París y también obtuvo escaños en el Parlamento, siendo una nueva fuerza, la gran sorpresa probablemente de esta elección. Claro que sí, Nati, bueno, mira, vamos a estar súper, súper pendientes todo el día, pero, ojo, como lo decía Yanamari, durante la jornada de ayer y a última hora habló, habló y viene en extenso José Antonio Caz y después se hizo esperar Gabriel Boric, yo pensé que iban a ir ahí palmo a palmo, pero no, se hizo esperar. ¿Qué fue lo que dijo Gabriel Boric respecto de, justamente, los votos de Franco París y vamos a escucharlo? A los votantes de Franco París queremos hablar con ustedes y queremos decirle, queremos decirle a todos, quienes le temen a la delincuencia, que vamos a estar, que vamos a estar con ustedes y que seremos implacables contra el narcotráfico. Queremos decirle a quienes no lleguen a fin de mes y que necesitan respuestas urgentes, que sepan que vamos a reactivar la economía y mejorar los sueldos que hoy día hacen de que los chilenos y chilenas que sacan la cresta trabajando. Tengan sueldos inferiores a 400 lucas, eso no es justo, compañeros y compañeras, y puede ser distinto, puede ser distinto. 8 con 10 minutos, hoy día se podría decir que es el día internacional del guiño, del cierre de ojo, Rafa Banigas, Rafa Banigas, ¿cómo fue el coqueteo de José Antonio Caz anoche en su discurso para tratar de buscar todos esos votos de esquivos y los de París y sobre todo, ¿cómo estás? Buen día. Sin duda, buenos días a todos. Es sin duda un elemento fundamental y ahí el guiño de Boric era clarísimo, a la economía. Recordemos que Franco Parisi es economista, recordemos que la principal bandera de lucha que tuvo en todo este tiempo Franco Parisi tiene que ver con las pensiones, con cómo los chilenos, muchos de ellos tienen sueldos muy bajos, entonces ahí es donde aparece ese elemento de inmediato. Y yo les quiero contar que a propósito de eso, voy a adelantar algo que a lo mejor pocos saben. En un ratito más hay una actividad de José Antonio Castro, pero no en cualquier lugar, no es que en escalera de tango, en una parcela, no. Mostremos un poquito dónde estamos. ¿Dónde está? Fíjense, estos juegos son nuevos. ¿Ya? Esa cancha de fútbol... Se va a subir al columpio. ...no tiene ningún gol. Yo creo que más bien es bajarse del columpio en estos días, ¿ah? Puede que alguien se suba al columpio. Pero miren, está todo nuevo. Yo además podría hacer un guiño a los colores azul, amarillo. Cuando antes, ¿se acuerda cuando estaba José Antonio Castro militando en un partido político? Entonces, lo que quiero decir es que aquí, la primera actividad de José Antonio Castro no es por casualidad. Tiene que ver con una villa nueva. Tiene que ver con familias que probablemente votaron por él, y digo probablemente porque el voto es secreto. Pero sin duda, los votos de Parisi ahora pueden ser claves y José Antonio Castro, así lo decía en su locución, en su discurso, en las palabras que buscarán los votos para la segunda vuelta, los votos que obtuvo Franco Parisi. Tenemos que ir por todos aquellos que por alguna razón no se atrevieron a votar por nosotros, que no se atrevieron a dar ese paso. Tenemos que decirle a cada uno de ellos que no se sintieron convocados por este proyecto, que nosotros los queremos acoger. Chile es un país donde nadie sobra. Es un país donde todos somos necesarios, más allá de nuestras diferencias políticas, más allá de las ideologías que muchas veces tienden a poner murallas entre nosotros. Bueno, fue más allá, José Antonio Castro, que le habló directamente al votante. No era precisamente la cuña, pero le habla, y incluso en entrevistas dice, yo quiero conversar con Franco Parisi. Ahí hay alguno, y ahí vino tú también, Rafa, porque claro, Rafa introducía esto diciendo, es economista. Ya hay algunos que ven que Parisi tiene mayor cercanía, porque en su programa de gobierno plantea lo mismo que lo dijo ayer, los dos planteamos reducir el Estado, que sea más liviano, y en eso coinciden. Y ahí vamos a ver quién va a ser mejor pololeo. Sí. Oye, además, Rafa, el resultado de José Antonio Castro es bien contundente si lo vemos a nivel regional. No es mucha la diferencia entre ambos en los resultados generales, pero en rigor, José Antonio Castro gana en 10 regiones. En 4 regiones gana Boric. Bueno, Boric gana en la metropolitana, pero en 4 regiones Boric y en 10 Castro, en 2 Franco Parisi. O sea, los resultados son bien llamativos. Mira, aquí pasa algo que en qué mola el diente, porque es bien curioso. Aquí pasan dos cosas. En la historia nuestra, nunca, o sea, siempre el candidato que pasa primero a la segunda vuelta es el que gana, pero a su vez, siempre el que gana la metropolitana es el que sale presidente, y acá no. Entonces esta cuestión va a estar voto a voto que arde. No, y además que cuando tienes, lo veíamos en los primeros cómputos de ayer, cuando tienes un candidato que tiene casi casi el 28%, y el otro bordea el 26% del apoyo. Respecto de lo que es la población total, el votante total, tiene un apoyo muy chiquitito. No, sí. Por lo tanto, quien salga, a menos que guiñen y conquisten al país completo, va a ser bien poco la adherencia con la que van a poder gobernar. Ese es un súper buen punto, porque con el que, o sea, los dos están muy debilitados en cuanto a voto. Yo creo que tiene que haber sacado, no sé si tú te acuerdas, el 35% de la primera vuelta, y así todos decían que era bajo por un apoyo presidencial. Y hay un océano de personas que un 47% de las personas que votó ayer no ganó con su voto. Por lo tanto, va a tener que retomar una decisión con los que pasaron a segunda vuelta. Y hay cuantos que no participan, que son más del 40% que no están yendo a votar. Bueno, pero ayer también la dupla Sumino-Venegas, en esa entrevista del mediodía a Franco Parisi, le preguntaron, bueno, ¿y usted cuándo vuelve a Chile? Esto fue lo que dijo. Pero más allá de eso, ¿tiene pensado venir a Chile? ¿Tiene planificado el viaje? ¿O ya abortó, en el fondo, la idea de venir? ¿O va a depender de las elecciones y el resultado de hoy? ¿Hay la intención de ir a Chile? Sí. ¿Cuándo? No se lo puedo decir, pero no, no, no. ¿Por qué no se puede decir? Si un viaje se podrá viajar como todo. No tiene una fecha. Pero si lo dijimos la otra vez y no prosperó. Mire, no se preocupe, va a llegar el momento de estar en Chile, vamos a estar en Chile. Entonces, nosotros vamos a tomar la decisión que corresponde y vamos a estar en Chile cuando corresponda. Así de sencillo. Claro, mi duda ya ni siquiera es cuándo viaja, sino por qué colocarle tanto suspenso a una decisión tan simple como viajar al país. ¿O es más complejo eso? ¿Pero por qué me pregunta tanto eso? ¿Es más complejo usted que para mí? No, claro, porque en general uno de los viajes los planifica. Es una lata esta conversación. Ya, es una lata esta conversación, así que él quiso apuntar a otros. ¿La nuestra no, po? No, la nuestra no, pero... Venga, se está poniendo buena, se llegaron los chiquillos aquí con los palillos, con la nana... Pero estábamos tejiendo ahí, ¿no? ¿Cómo están? Oye, de verdad que veníamos traído el tejido hoy día. Max, ¿qué tal? José Francisco Lago, bienvenido. A ver, José Francisco, ¿quién es lo que más te impresionó de los resultados de la elección? Lo primero yo creo que los grandes salvados de la jornada fueron los encuestadores, porque al fin no fueron tan distintas al resultado y le achuntaron y eso obviamente lo ayuda muchísimo, así que tenemos un elemento más confiable para análisis para las próximas elecciones. Lo segundo es el nivel de participación, si bien no fue, no alcanzó el nivel histórico del plebiscito, ronda cerca de un 47%, un muy buen porcentaje, considerando que ayer en la jornada era un poco curioso lo que comentaban ustedes, se llevan filas muy, muy largas. Pero eso yo creo que responde a lo que se demoraba a las personas en votar, no sé si todos tuvieron problemas con los votos de cobre que eran impresionantes y eso hacía que se pusiera un poco más lento el tema y se vieran filas ahora por la pandemia fuera de los colegios. ¿Y qué te parece lo de Franco Parisi? A mí me parece que, bueno esto todos dicen, lo dije desde antes, pero esto sí lo dije desde antes, es que era un fenómeno muy interesante analizar, porque lo primero, sin contar ni un voto, ya que fuera un candidato que no pisara territorio nacional, es algo que había que mirar. ¿Pero pensaste que iba a sacar un tercer lugar? No, no pensé que iba a sacar un tercer lugar, si uno le hacía caso a la encuesta uno podía prever que iba a ser una votación importante, lo suficientemente importante, porque en la encuesta decían 10% para determinar la segunda vuelta, y por eso nos llama tanto la atención los distintos coqueteos que hubo anoche en los discursos de los candidatos que pasaron en la segunda vuelta, porque ese 10% va a determinar la segunda vuelta. Absolutamente, es el que determina quién va a ganar, y por eso es tan importante que hablemos de él y ahí, profe Kitral. Usted menea a la cabeza diciendo, no me imaginé nunca, este resultado Franco Parisi, y ayer de las preguntas que más me hacían, era, ¿quiénes son esos votantes? ¿Quiénes lo componen? Bueno, es una interesante pregunta en términos de saber... ¿900.000 votos? Sí, la participación de Parisi en el 2013 rondó cerca de los 650.000, por tanto hay un aumento significativo. Subió más de un 3%. Subió más de un 3%, la elección pasada también le fue muy bien en la zona del norte, por tanto mantiene ese nivel de respaldo, pero claro, hay que como construir el perfil del votante de Parisi, yo creo que es un votante que no cree en los partidos tradicionales, por un lado, o sea, está cansado de la izquierda y de la derecha, y lo otro que diría yo es que está pensando en una sociedad que realmente le dé las oportunidades de crecimiento, yo creo que podríamos incluso pensar en un votante aspiracional que quiere tener un mejor pasar y probablemente tomando distancia de estos partidos tradicionales pueden causar esa molestia. Más ya, pero ahí, ¿sabes qué? Cuando la semana pasada supimos la situación que estaba viviendo Carina Oliva, ¿ya? Todos, o la gran mayoría, dijo, uy, esto va a ser un retroceso importante para Gabriel Boric, recordemos que estaba parte del conglomerado que Gabriel Boric tenía de respaldo. En este caso, la situación que vive el candidato Parisi, cuando vemos que tiene temas pendientes con pensiones alimenticias, cuando el tema de la mujer es tan potente, ese votante no se entera que hay mujeres que están buscando que les paguen la pensión alimenticia y que en este caso hay un tema pendiente. Yo no digo que, ¿cómo se vaya a decir? ¿Cómo se va a decir?